Bueno pues aquí arriesgando la vida con esa mujer que me dijo hoy no bajate de esa moto que yo me la llevo en calles horribles, bueno no es para ofenderla pero la calle ahí sí está fea, no es porque la calle sea fea si está fea pues es un tiro un circo, entonces no sabe como marco esta, jamás, jamás Muchachos, como le confias tu vida vos Alfredo? Nosotros vamos bien verdad Rosy? Todo tranquilo, todo tranqui Bueno nos dirigimos ahorita en este momento a la poza del coco, primera vez que vamos a la poza nosotros nunca habíamos ido y también primera vez que estamos en esta comunidad que se llama el cortijo no sé si no sabemos si es caserío, cantón, no tenemos ni la menor idea, el muchacho que va con nosotros que más o menos es el guía por lo que ustedes vengan que ella va volviendo a ver para atrás a cada rato lo hemos dejado ahí atrás o no aparecen así que creo que nos vamos a ir a perder, por suerte el muchacho que vaya adelante manejando la moto conoce porque de aquí es obvio así que vamos a ir a conocer aquí andamos recorriendo las calles de el cortijo este lugar pertenece al municipio de san francisco merendo si no me equivoco también está cerca de cara sucia, ni tan cerca pero está un poco cerca de cara sucia así que nada más conocer lugares nuevos bueno pues hemos fracasado en la misión, fíjense que nos dejaron abandonados yo creo que se arrepintió, se quedó con la comida allá viene, sí, yo creo que va a ir a la vuelta y se mueve ¿ah? dió la vuelta y se mueve yo creo que sí anda, anda, anda ¡Hola carrito! deje lo que pase de primera vez si quieres que vaya adelante carrito, al lento, es mejor despacito atrasalo ahí allá viene, ve ¿será que pasa ahí, ve? sí ¿cómo que no? la cochinada no pasa yo creo que ya se quedó es que hay un gran mollo ahí bueno, vamos a ir a ver qué le pasó a Fran porque se quedó por ahí avalado ¿no te quieres subir? no ¿por qué? vale ya se voltó con la sentida, así como se grabó bueno, ya se quedó el Fran vamos a ver qué le pasó corre, corre ok corra corra, mía es algo fea esta subida por lo que se ve ¿qué fue lo que pasó? no, no mira, se nos quedó ay, dios gracias, mía de qué ay, güepúchica ay, güepúchica es que le tenía que agarrar un paladar ¿para atrás? para atrás, ¿no? hay que pedirle mujer y que no mande arreglar a las calles ¿sí? sí mira este dice, ¿no? vamos para allá ¿le necesitas nuestra? ¿por qué toco el culo? le empujamos escucha las... hey, esta sí, es una aventura le va a tener mi perdida en el gimnasio es una ventaja así sería como levantarlo se debe ver uno de aquí y otro de ahí ya, ya quedó vamos vamos nos lo vayan a machicar ok eso espera ya ahí está ya ya ¡Qué barbaros! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ahora yo me voy para atrás. La cosa era esta. ¿Hasta dónde me voy para atrás? No, tantito para atrás. Tantito para atrás, nomás le dan la foto. Es que hay unos hoyos aquí. Este es el río, ¿cómo se llama? Este es el del cortijo. Ah, no, sí. Aquí quedó peselizo, creo que es. Vele, vele. Y es que tenía que tirar de más para allá. Lo que pasa es que aquí vive en Santiago. Qué terrible. Por quitarme aquí el muro. Le aventó paredes. Por quitarse una la teuda. Ha sido ahí. Bueno, creo que ahí sí pasás. Dale, avisa. ¿Oye si pasás? ¿Sabes qué pasa? Sí. Solo tienes que avisarme porque voy para atrás tantito. Va. Dale pues. Y avisa que no tope. Va, dale. Vea. Y si topas. O vos vas a dar las indicaciones, dale bien. No, si topas es tu responsabilidad. No, si topas. No, si topas es tu responsabilidad. No, si topas es tu responsabilidad. Ahí estaban todos fuerzudos. Por cualquier cosa, van a tener que usar el carro. Sí, no, si topas es tu responsabilidad. ¡Ay! Eso, sabe, sabe! Pero después, va a decir esto. ¡No, va a decir esto! Vamos. ¡No, va a decir esto! Vene, vele, vele. Que va a dar en las patas, mi. Vene, es que no me va a dar en las patas, mi. Te regalo en el tipo de cómo sacar un carro. ¡Ay, Dios mío! para entrar acá ya te caí una pieza son los que se van una cuestión que fácil pero fíjate como como son pachitos por eso hay que espero que con nuestra fuerza lo hicimos todos unidos todos unidos primera aventura nosotros que nos vamos a quedar primera aventura suben pues mira te está esperando a ver, vámonos pa pues si, hay otro aquí parado ahí mi amiga va que barbaridad bueno, da tu nombre completo solo uno mi nombre es Melisa Lemus que chivo tu nombre siempre me ha gustado el nombre de Melisa en serio que chévere si ya tienes andando bastante compras en el canal si, ya hay algo no mucho verdad, pero si ya tengo un poquito pero te gusta todo esto de de youtube y todo esto de hacer videos me encanta la verdad que gran trabajo pero fíjate que se divierte una la verdad que si a veces a veces que uno anda como estresado creo que esto lo es estresado si, te saca una de tu sonrisa y ya es como que exacto ya dale pues pero no te bajas a la pata otra vez ay dios bueno pues vamos llegando a la toja de arriba otras palabras carros nuevos necesitamos ¿verdad? carro nuevo carro más alto carro más alto ahí viene para abajo lo empujamos ay dios mio que pasa y hoy hay que ayudar otra vez otra vez nos quedamos no se cuanto falda porque yo es primera vez que vengo por acá dale que si subis es lo que digo yo no había no se queda para que si y nosotros para arriba venimos tenemos que regresar gran trabajo si bueno en Apure ya estamos aquí este el muchacho ya arregló medio ahí es que anda buscando una piedra una piedra bueno fíjense que ahorita vamos a hablar un poco fuerte porque el río le va a afectar un poquito en el audio verdad entonces este todavía no nos hemos podido reunir con todos pero ya pronto próximamente ya de hecho allá vienen allá vienen bueno mientras aquel busca las piedras y le rocío pela aquí estas verduras vamos a ver vamos a ver como le va a los muchachos ahorita que van a pasar porque si ustedes fijan estos muchachos son cosas serias aventados ni se ve que van a caer estos muchachos ahí viene el lechero ahí viene el lechero llegó el lechero señor ahí viene el lechero ahí viene el lechero ya pasamos ahí está ahí está ahí está ya está yo no he visto las palas los tuchillos yo creo que sí las dos cosas ya dijo Amaro y tuchillos se van a caer de todos ahí está hoy sí estamos todos juntos esa rocío si, es que cosa seria Lo que pasa es que la raciña me lleva como todo. Ella viene y va a reír por los cuernos. Dijo, Fran, las pinzas después del morro se van a reír. Dijo, a Puerto Rico. Porque si no me van a comer. Porque ya se habían mojado y se fueron a cambiar para venirse a mojar. ¿Las mujeres quién las entiendan? ¿Quién entiendan? ¿Quién entiendan las mujeres?